Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar de la convocatoria de Argentina que ya ha sido confirmada para enfrentar sus compromisos en marzo. Entre ellos está el juego contra nuestra selección de El Salvador el próximo 22 de marzo en Filadelfia, si no estoy equivocado. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico. Dicho eso, vamos a arrancar con la zona de guardametas. Ya digo, esta convocatoria está totalmente confirmada en las redes sociales de la selección albiceleste. Guardametas, Emiliano Martínez, el Dibu de la Aston Villa que viene pasando por un muy buen momento. Es uno de los equipos favoritos, si no el principal favorito para ganar la UEFA Conference League, que por cierto tendrá un cruce contra el Ajax de lo más interesante para el portero argentino. Franco Armani de River Plate, quien por cierto es el único jugador de la liga local. Únicamente Franquito Armani llega desde la liga argentina. Y Walter Benítez, quien llega del PSV en Doven, es un arquero con bastante recorrido. Quizás en su momento no se le tuvo tan en cuenta, a pesar de los temporadones que hacía en el Niza de Francia. Pero bueno, ahora se le tiene en cuenta y había sido convocado un par de veces. En general los tres son guardametas con mucha experiencia. En la zona de defensores empezamos con los centrales comandados por el vikingo Nicolás Otamendi de Benfica. Un Benfica que está metidísimo también en la pelea europea. En este caso en la UEFA Europa League con Nico Otamendi siendo uno de sus principales futbolistas. Y por supuesto a nivel local está metidísimo para tratar de ganar la mayor cantidad de títulos posibles. El Kuti Romero con el Tottenham que están en esa pelea por luchar, perdón, están en esa pelea por clasificar a posiciones europeas de cara a la próxima temporada. Marco Senesi del Bournemouth con objetivos distintos. Un Bournemouth que ha crecido en el último tramo de liga, que se ha separado de la zona de descenso. Y que bueno, ahí está tratando de apretar un poquito por esos puestos de Europa League. Tratando de acercarse y meter un poquito de presión a los que están por ahí en esa zona. Herman Petzela del Real Betis Balompié. Un Betis que acaba de quedar eliminado de competencia europea de la UEFA Conference League para ser exacto. Pero que está ahí metidísimo por tratar de tener también un cupo europeo de cara a la próxima temporada. Probablemente entre Europa League Conference, aunque depende de lo que pase en la Copa del Rey. Pero bueno, ese es otro tema. Y Neuén Pérez del Udinese. Un central que ya había destacado en otros equipos. Que es propiedad del Atlético de Madrid. Si no estoy mal y a partir de ahí empezó a ser cedido en diferentes clubes. Entonces, actualmente está en el Udinese italiano. He separado los laterales de los centrales porque me ha parecido curioso un aspecto. Lo primero es que hay solo tres laterales naturales en la convocatoria. Me imagino que, por ejemplo, Neuén podrá jugar de lateral en algún momento dado. Y bueno, algún otro central de Argentina también podrá ponerse en ese papel. Pero en teoría solo son tres laterales naturales. Nahuel Molina del Atlético de Madrid. Todavía están en Champions. Están tratando de asegurar su boleto a la Copa de Europa de la próxima temporada. Recientemente eliminados de semifinales de la Copa del Rey. Aunque Nahuel creo que no ha podido venir jugando los últimos partidos. No sé si por tema de lesión. Nico Tagliafico del Olympique de Lyon. Uno de los fijos en el equipo francés que esta temporada le ha costado un poquito. Ha tenido que sufrir varios tramos de la temporada en zona de descenso. Valentín Barco todavía se está alejando de ahí. Pero con las contrataciones que hizo el equipo en el último mercado ha podido dar un salto de calidad importante. Y Valentín Barco. Este es un poco comodín porque si bien es cierto Valentín ya está con el Brighton. Ya está en Inglaterra. Pero tiene muy poquito tiempo. Ya que hizo el Preolímpico con Argentina. Entonces no tiene mucho tiempo en Inglaterra. Así que aunque diga Brighton todavía digamos que apenas se está adaptando al fútbol europeo. O el joven lateral ex de Boca Juniors. Equipo del que va vendido hacia Brighton en Hope Albion de tan solo 19 años. El Colo Barco. En el centro del campo tenemos aquí mucha variedad de perfiles. Un 5 constructor aunque cuando tiene que meter pierna lo hace. Y en serio. Leandro Paredes de la Roma que ahora dirige Daniele de Rossi. Que ha repuntado en los últimos partidos ahora al mando del italiano. Es aquí el Palacios del Bayern Leverkusen. Quizás de las figuras de Argentina que menos minutos ha tenido en la era escaloní. Sobre todo porque ya sabemos que el medio de campo está muy bien cubierto. Entre otros nombres porque tiene a figuras como Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid. Que ha mejorado esta temporada respecto al anterior. Mostrando una versión mucho más cercana de lo que es su función en Argentina. O su nivel en Argentina a lo que ha dado con el equipo del Cholo Simeone. Alexis McAllister. Reciente campeón de la Carabao Cup. Titulado indiscutible para Jurgen Klopp en el Liverpool. Y que está peleando prácticamente por todo. Por Europa League. Es líder de la Premier League. Siguen en competencia en FA Cup. Acaban de eliminar al Southampton en la cuarta ronda. Si no estoy equivocado. De la competencia coopera. Enzo Fernández. Otro que avanzó en FA Cup. Subcampeón de la Carabao Cup con el Chelsea. Que la perdieron justamente ante el Liverpool de Alexis McAllister. Que en Liga no están demasiado bien. Que todavía no han encontrado un punto de dinámica positivo. Para que eso les ayude a ir escalando. O como un trampolín. Para meterse a zonas europeas. Que por la inversión que ha hecho el Chelsea. Evidentemente debe ser el objetivo. Y Gio Lo Celso. Un futbolista que tiene minutos quizás más de rotación en el Tottenham. Que no había jugado quizás lo que le gustaría en el equipo de los Spurs. Espero que poco a poco ha ido ganando minutos. Aunque creo que todavía no es de la confianza total del técnico del conjunto londinense. Más mediocampistas. En este caso medios ofensivos barras media puntas. Facundo Bonanotte del Brighton. Que es verdad que todavía le hace falta adaptarse un poquito. Para empezar a dejar grandes actuaciones en Europa. Pero que de a poco le va sirviendo al equipo de Roberto de Chervi. También para darle un poquito más de energía. Y sobre todo de opciones. A esa galería o abanico de futbolistas ofensivos que tienen los Seagulls. Valentín Carboni. Futbolista de 18 años del Monza. He de decir que a él no lo tengo mucho en el radar. No he visto al Monza esta temporada. Entonces no puedo comentar demasiado respecto a esto. Más que la edad que lo he buscado. Y su posición MSO. Que es de lo que más juega en el Monza. Paulo Dybala. La joya. Que desde que llegó a Roma la está rompiendo. Campeón del mundo con Argentina. Creo que es parte de eso. De ese equipo. Suena un poco feo. Porque al final en Argentina todos son estrellas. Pero de ese equipo ve. Que cuando necesita echar mano de piezas ofensivas. Que te cambien el partido. Ahí está la joya. Siempre dispuesto. Para darle un poquito más al albiceleste. Lionel Messi. La gran figura del Inter de Miami. La gran figura de Argentina. Que estará en los partidos amistosos. ¿Qué tanto jugará? Ya veremos. Es comienzo de temporada. Apenas ha arrancado la MLS. Aunque ya también van a empezar a disputar. Liga de Campeones de la CONCACAF. Entonces se van a mezclar dos torneos. Entre medio del año se viene el X-CAP. Se viene Euro... Se viene Eurocopa, ¿no? O sea, Eurocopa también, ¿no? Pero para Argentina se viene Copa América. Muchas cositas. Para Messi. Entonces no sé qué tanta posibilidad haya. Que juega. A diferencia de cuando lo hizo con Inter de Miami. Acá en El Salvador. Y finalmente los extremos barra delanteros. O atacantes si quieres englobarlo en una sola palabra. Lautaro Martínez. El gran delantero del momento europeo. Diría junto a Harry Kane y Erling Haaland. Quizás por ahí está en el top 3 de mejores delanteros ahora mismo. En el fútbol mundial. 26 dianas en todas las competiciones. Para Lautaro Martínez. Que está cuajando su mejor campaña en cuanto a goles. Que está impulsando a un Inter de Milán. Que es de los mejores equipos que juega al fútbol en Europa ahora mismo. Que ha hecho una gran pareja con Marcus Turami. Que viene siendo referente de la selección argentina en los últimos años. Quizás en el mundial opacado. Por otro que está siendo un temporadón. Que es Julián Álvarez del Manchester City. ¿Cuándo más como segunda punta barra media punta que delantero? Sí, es verdad. Porque Haaland está por delante. Y por lo general el estalón de Julián Álvarez. Es más cercano al de Kevin De Bruyne. Para dar una referencia. Pero también está destacando la araña que pica. Está picando constantemente con el Manchester City. Cuando no ha estado Haaland. Julián se pone el chaleco. O la mochila de presión del equipo encima. Y la verdad es que no le pesa nada. Angelito Di María con el Benfica. Que regresó a sus orígenes europeos. Y la verdad es que está dando muchas alegrías. En Dalus. Nico González de la Fiorentina. Uno de los pocos extremos naturales. De hecho, diría que son tres extremos naturales en la convocatoria. Nico González de la Fiore es uno de ellos. Y Alejandro Garnacho del Manchester United. Un chico joven también de 19 años. Que poco a poco se ha hecho de un lugar. Tal vez no indiscutible. Pero cada vez con más minutos de calidad en el equipo de Eric Ten Hag. Con esta convocatoria vamos a dar datos generales. No vamos a analizar todo el equipo. No es el objetivo del video. Sino presentar la convocatoria. ¿Quiénes son? ¿O cuántos son? Bueno, son 26 futbolistas los que ha preparado la albiceleste para estas fechas de marzo. En donde estará jugando contra Costa Rica y contra El Salvador. Se ha llegado a decir que puede haber un partido. De hecho, Guatemala me parece ya lo ha anunciado. Que jugará contra la albiceleste. Aunque entiendo que la campeona del mundo todavía no lo ha hecho oficial en sus redes sociales. Pero bueno, pueden ser entre dos a tres partidos. 24 de esos 26 futbolistas juegan en ligas europeas. Únicamente Franco Armani y Lionel Messi juegan fuera de Europa. 15 jugadores de esos 24 están en competiciones europeas. Cuando digo competiciones europeas, entiéndase que son internacionales. De esos 15, 5 están en Champions League. 8 en Europa League. Y 2 en UEFA Conference League. Y finalmente, para que tengamos también un dato o una referencia. De estos 26 futbolistas, 18 son campeones del mundo. 18 estuvieron en Qatar y levantaron la tercera con Argentina justamente en Doha. Esta es la información que podemos dar de la convocatoria de Argentina. Ya 100% confirmada. Tendrá plantel de lujo. Hay bajas. No hay que mentir. Hay bajas. Falta Guido Rodríguez. Falta Marcos Acuña. Falta Lisandro Martínez. Algunos de los nombres de mayor peso que no están en esta convocatoria. Pero en general, es una convocatoria muy abastecida. Y de muchos buenos futbolistas. Incluso teniendo varios que pueden estar en los Juegos Olímpicos de París. Garnacho. Barco. Que son dos de los ejemplos. Buenanote también puede estar en los Juegos Olímpicos. Así que, ojito que les puede servir de preparación. Para el torneo en Francia o en París 2024 para ser más específico. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dan like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana todavía tenemos más contenido. Un saludito para todos. Cuídense mucho. Chau, chau.